Rafa estalla contra Chelo García Cortés por llamarle lerdo. Es una cobarde. El colaborador atacó duramente a su compañera en Sálvame. Chelo García Cortés se reencontraba este martes en Sálvame con algunos compañeros tras su paso por Supervivientes 2019. Y la entrevista que dio en Sálvame de Luz la tarde estuvo llena de tensión con Kiko Hernández y fundamentalmente con Mila Ximénez, con quien acabó dándose un abrazo tras duros ataques a su mujer Marta Roca. Sin embargo, con quien Chelo se mostró más combativa fue con Rafa Mora, al que no dudó en llamarle lerdo, por cómo había criticado su paso por la isla recordando que le había quitado una demanda hace unos meses y como era de esperar, ese insulto no gustó nada al exviceverso, que este jueves no dudó en contestar a su compañera después de que Kiko bromeara y le llamara lerdo Mora. Sobre un lerdo, pero yo al menos tengo valores y ella carece de eso, comenzaba diciendo Rafa a Chelo. En una desagradecida y una cobarde, la única persona con la que arremete es con Rafa Mora, que estaba en su casita y que en ningún momento dijo nada. Se defendía Mora de la actitud que tuvo con él Chelo el martes. En ese momento, Belén Rodríguez, que ha sido muy crítica con Chelo y su mujer Marta, salía en su defensa al decirle a Rafa que ella tampoco te debe nada. Es una desagradecida con este programa, que le da de comer a ella y a su mujer, con los directores que le dan curro a diario, con la gente que ha hecho posible que vaya a Supervivientes, que ahora se cree que es una estrella de rock and roll, le contestaba Rafa. Por último, el nuevo presentador, sustituto de Caza Mariposas, le lanzaba un última zasca a Chelo García Cortés sobre los problemas que tiene con su hermano. Y una persona que habla mal de su propio hermano, que dice que es un jeta, que se puede esperar. Concluye a Rafa. Y esta es la noticia. Suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por estar ahí.